Hoy martes 28 de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. El módulo de orientación nutricional de la Universidad de Sonora cumple 20 años. Para festejarlo, se llevó a cabo una ceremonia en la que se entregaron diplomas de reconocimiento a miembros fundadores de actuales operadores del módulo, que brinda servicio gratuito a los estudiantes de la máxima casa de estudios. Se inauguraron las actividades de la Semana del Químico 2023, edición que reconoce y brinda homenaje a la trayectoria de la química Ángela de la Luz Beltrán Vázquez. El campus Caborca sigue la celebración por su 45 aniversario, por lo que se vivió la noche mexicana, en Cantos de mi Tierra, en la que la comunidad universitaria y público en general disfrutaron de la música, danza y canto. ¿Bueno para el fútbol? El equipo representativo de Fútbol Soccer Baronil realizará su segunda visoría 2023-2, del 28 de noviembre al 30 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Miguel Castro Servín. Inició la primera de dos etapas del curso Plan de Mejora en la Docencia, con un enfoque de derechos humanos, que busca sensibilizar y capacitar a la planta docente de esta casa de estudios en la atención de estudiantes con necesidades especiales. En el marco del proceso electoral 2023-2024, el INE invita a participar como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. La convocatoria en reclutamiento seicae.ine.mx Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Frania Zelaya y juntos somos Orgullo Unison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!